Dios te bendiga grandemente. Isaías 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pocas cosas desafían nuestra fe como lo hace una grave enfermedad. Las enfermedades terribles o crónicas vienen acompañadas por presiones financieras, desafíos espirituales y emocionales a la hora de mantener nuestra fe. Cuando se nos aparecen situaciones difíciles en la vida, generalmente nos preguntamos ¿Cómo enfrento esto? y al no saber, se nos hace más duro todo y se nos agudiza el dolor. Te pregunto, si estuvieras a punto de atravesar por una terrible enfermedad, ¿sabrías cómo enfrentarla a la luz de la Palabra de Dios? Si estás enfermo, te quiero preguntar, ¿has sabido enfrentar la enfermedad que padeces? Sepas o no sepas, las enfermedades aparecen y como consigo traen desespero, desilusión y dolor, hoy aprenderás cómo enfrentarla con la ayuda de Dios, sus verdades y sus promesas. En medio de una terrible enfermedad, podemos hallar sustento en tres cosas importantes, las cuales a su vez, nos ayudarán a encontrar lo necesario para enfrentarlas. Lo primero es la oración, lo segundo es la Palabra de Dios y lo tercero es la adoración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice Orad sin cesar, estés enfermo, escuches rumores de enfermedad o seriamente estemos amenazados por ellas. Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 22 dice Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La Palabra de Dios tiene poder para sanar, alentar y darnos esperanza si estamos enfrentando una terrible enfermedad. Si estás enfermo y se te dificulta leerla, pide a otro que lo haga por ti, pero en tu enfermedad, haz todo lo posible para fortalecerte a través de la Palabra de Dios. Hechos capítulo 16 versículo 25 dice Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban encarcelados y pasando una terrible dificultad. Sin embargo, en medio de todo ello, su oración y su cántico a Dios no se apagó, lo que resultó en un milagro de liberación para ellos. Si en medio de una terrible enfermedad oramos, escuchamos a Dios y le adoramos, de Él siempre vendrá lo que necesitamos. Debemos enfrentar una terrible enfermedad siendo agradecidos con Dios. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos con Él, aun en las cosas más dolorosas de la vida. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Enfrenta la terrible enfermedad dependiendo de Dios. En medio de la enfermedad, podemos ver a Dios cuidando de nosotros en una situación en la que generalmente nosotros consideramos como mala. Enfrenta la terrible enfermedad no poniendo la mirada solo en las cosas de este mundo, ya que aquí todo es temporal, más bien, busca y aférrate a lo eterno que solo Dios puede dar. 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 dice Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Enfrenta la terrible enfermedad en unidad familiar. Las enfermedades deben permitir que las familias se unan en torno al que padece. El sufrimiento y el dolor de los demás, debe servir para dejar de lado toda discordia y egoísmo. Enfrenta la terrible enfermedad no solo pensando en la condición de tu cuerpo, sino también en la condición de tu alma, pues así como tu cuerpo necesita sanidad, tu alma también. Esa sanidad del alma solo llega por medio del perdón de Dios. El Salmo 103 versículos 2 al 3 dice Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Debes enfrentar la terrible enfermedad con esperanza. Debes vivir con la esperanza de que Dios puede sanarte hoy, y debes vivir con la esperanza eterna de que, si eres de Cristo, serás hecho partícipe en la eternidad de una vida libre de enfermedad. La esperanza que tenemos en Dios, debe ser mucho más grande que cualquier cosa. Nuestra esperanza no la determina el estado de salud que tengamos en el momento. Nuestra esperanza va más allá de los medicamentos o cirugías. Nuestra esperanza está en Dios quien ha prometido victoria y bienestar a quienes confían en Él. El Salmo 125 versículo 1 dice Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Enfrenta la enfermedad cuidando lo que piensas, ya que lo que piensas estando enfermo puede aliviarte o puede empeorarte. Ten cuidado de que tus pensamientos sean agradables a Dios, no sea que en tu mente solo se halle quejas y reproches. Enfrenta la grave enfermedad no perdiendo la motivación para hacer las cosas, recuerda que no estás muerto, sino enfermo. Hay cosas mucho más grandes que una enfermedad y sus consecuencias, por ejemplo, el amor de Dios, su perdón, su salvación y todo lo que Él tiene preparado para sus hijos. Si te olvidas de todo lo demás y solo te encierras en el dolor, abandonarás todo lo que te puede producir gozo y esperanza. Enfrenta la terrible enfermedad sabiendo que no estás solo. El Salmo 34 versículo 18 dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrito de espíritu. Enfrenta la enfermedad sin dejar de creerle a Dios, por el contrario, usa la ocasión para que aumente tu fe. Enfrenta la cruel enfermedad sin miedo a la muerte. Y la única manera de lograr esto es poniéndose a cuentas con Dios. El apóstol Pablo, después de estar a paz con Dios, pudo expresar lo siguiente. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1 versículo 21 Enfrenta la enfermedad entregándote al plan de Dios. Nuestra naturaleza humana rechaza darle la gloria a Dios, ya que, mientras luchamos con la enfermedad, nos queda difícil entender que en todo ello, hay un plan divino. No te dejes hundir por tus emociones, en vez de eso, confía en Dios. Dios es soberano, y aun en las enfermedades, Él nos ama y nos santifica. Si conoces a Dios, podrás saber que Él puede sanar milagrosamente a cualquier enfermo, que puede usar profesionales de la salud para sanar. O que puede permitir una enfermedad porque está trabajando para hacernos conformes a la manera de ser de su Hijo Jesucristo, de una forma que nosotros no entendemos en el momento. Enfrenta la terrible enfermedad meditando en las promesas de Dios para esta vida y para la vida después de la muerte. Enfrenta la terrible enfermedad creyendo que, si Dios no nos diera la fortaleza, el dolor sería peor. Naúm 1,7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Enfrenta la cruel enfermedad pensando que Dios no se olvida de los que sufren. Isaías capítulo 40 versículo 28 dice, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios conoce todo y esto debe ser una excelente noticia para nosotros, ya que, esto nos da a entender que jamás estaremos a la merced de las circunstancias, sino que en todo Dios tiene el control. Quizás estés lleno o llena de dudas y contradicciones, pero aún así Dios no abandona la situación y pasará lo que Él quiera que pase. Aunque la enfermedad duela, por encima de ella está Dios obrando. Deja de ver la enfermedad como un castigo, piensa en el plan de Dios y examina otras posibles causas. Enfrenta la terrible enfermedad pensando de que, si Dios no te sanará, sí te sustentará, y aunque eso no sea lo que quieres, Dios siempre sabe lo que es lo mejor. Debes aprender a querer a Dios y no solo a sus dádivas. Debes enfrentar la enfermedad sabiendo que lo que más necesitas es a Dios. Puede que seas sano, te puedes recuperar, y aún así, al final quedar sin Dios. Te pregunto ¿Qué es peor? Primero, estar enfermos y confiar en el plan de Dios, su compañía y sus promesas más allá de esta vida. Segundo, estar sano y vagar en este mundo sin Dios y su compañía, sin tener una relación personal con Él, sin tener la seguridad de que sea que vivamos o que muramos somos del Señor. No hay nada peor que estar sano y vivir sin el perdón de Dios y su compañía. Por lo tanto, enfrenta la enfermedad no solo procurando la sanidad física, sino también la sanidad de tu alma. Dios te bendiga grandemente, si el mensaje que acabas de escuchar ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. También te invito a que te suscribas al canal, a que nos sigas en nuestras redes sociales y que no olvides dejar tu comentario cualquiera que sea. Hasta una próxima ocasión.